15 de junio es el día internacional del maltrato a los adultos mayores, por el cual nosotros como gobierno municipal encabezado por el señor Miguel Ploa Murillo y la señora Juanita Limones, coordinadora general del Departamento de Acción Social, hemos realizado una pequeña actividad en donde hemos invitado a adultos mayores de los espacios alternativos, visitas a domiciliaria, del proyecto que tenemos en convenio con el MIES, en donde indicamos y realizamos un sociodrama con la participación de todos los facilitadores talleristas, en donde mostraron la vivencia diaria que se vive en un adulto mayor, lo que es maltrato, lo que es un descuido, todo eso relacionado al evento que hicimos. Nosotros cada evento lo hacemos de todo corazón y con todo respeto, porque es algo que proyectamos el vivir diario de ellos, el maltrato, el descuido, la desobligación, digamos, de los hijos, de algunos hijos en diferentes casos, que se despreocupan por la atención, por el cuidado, y porque indican que ellos ya son viejos, ya los dejan a un lado. Y eso es lo que directamente el gobierno de la Revolución Ciudadana ha enfocado, por eso a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social ha enfocado estos temas, estos proyectos de ayuda hacia tanto a los niños, adultos mayores, para que ellos sean y se sientan reactivos, se sientan unidos hacia la sociedad.